¿Qué es la seguridad de la región? Los lugares críticos que se plantean más que nada, ya más focalizados y yo creo que esa cuestión ya con el jefe de operación y con los tríos de los lugares que nos están comentando ellos, mayor énfasis, donde vamos a apuntar nosotros, más focalizados y creo que eso va a tener continuidad. Como se viene trabajando con varias unidades especiales, ya se ha involucrado en lo que es la seguridad de lo que es acá Tartagán. Bien, jefe, por otro lado también ha sido alarmante ya hace unos días atrás la cantidad de motos robadas. Creo que esto también ha sido uno de los puntos que ha tocado justamente los vecinos aquí en conversación debido a esta situación que suelen pasar porque los robos son muy violentos, con arma blanca, con arma de fuego. Sí, son situaciones que se han dado hecho con el modo pirandi en nosotros en planificación conforme a los datos. Por eso la importancia, le comentaba a ellos, la denuncia, ¿no? La denuncia es importantísima porque en base a esa denuncia y las características que se vierten en la denuncia plasmada y también el elemento sustraído, lo cual a nosotros nos va a facilitar llegar a establecer en los controles, tanto en los controles y en los operativos, los mega operativos que hacemos nosotros con diferentes unidades especiales para las cuales tenemos, por ejemplo, los motoristas, lo que es la guardia de infantería y lo que es caballería, donde conforme a los datos vertidos, el modo pirandi, conforme se vayan tomando esos datos, nosotros vamos tomando los puntos críticos y en mayor parte el alerta. Y la importancia también que tiene el centro de coordinación operativa, ¿no? De donde se despliegan todos los recursos, se accionan con el CBB, las cámaras, es un trabajo de lo que es la seguridad muy articulado y muy dinámico, muy ágil para recuperar mucho, así también como se dieron, se están recuperando varias motos. Bueno, con respecto a eso, jefe, ¿qué hay? ¿Cuál sería la contestación para aquel vecino que se pregunta cuando, bueno, le suceden este tipo de situaciones, le roban la moto y recurre a pedir las cámaras de vigilancia? ¿Cuál es la respuesta que se le da desde el centro de vigilancia? Bueno, nosotros en base a... ¿Cómo se coordina? En base al llamado, por eso la importancia de llamar al momento al 911 y en base a eso ya se pone en marcha justamente lo que es el despliegue de los recursos, ¿no? Digo, al recetar al danificado lo que es la alerta, el despacho, ya inmediatamente se destaca el recurso y se actúa y se activan todos los recursos nuestros, ¿no? Para justamente acudir y tratar de marcar el sector y operar más que nada con los recursos y tratar de darle una respuesta más que nada al ciudadano, ¿no? Bueno, denuncias que se dan también a través de las redes sociales, debido, bueno, consecuentemente a estos hechos, se recurre a las redes sociales para ser pública de la denuncia. ¿Usted considera esto también? Porque a raíz de esto también hay vecinos que colaboran, podríamos decir, con darle algún dato certero del paradero de la motocicleta. Sí, la importancia que tiene, ¿no? La importancia, digo, de involucramiento de la ciudadanía, ¿no? Porque eso ayuda, creo que la seguridad la hacemos todos. La policía, obviamente, es una parte que está involucrada en lo que es netamente la seguridad y el ciudadano con el aporte de algunos datos que por ahí nos sirven para abrir una investigación, ¿no? La importancia que tiene el involucramiento del ciudadano en base a la información, datos que nos pueden aportar a nosotros justamente para entrar en una investigación y lograr judicializar y actuar más que nada, ¿no? Bueno, a raíz de esto también durante el fin de semana con los operativos y demás se han logrado recuperar varias motos. Sí, efectivamente, a lo largo del fin de semana, más allá de... se hicieron varias infracciones, recuperaron varias motos, tuvimos alrededor de 204 demoradas lo que es el fin de semana en calidad de contraventores, ¿no? Por diferentes situaciones. La verdad que fue un trabajo arduo lo que cumplió el personal policial este fin de semana, más teniendo en cuenta que la gente por allí dejó la vivienda para situarse en la ciudad de Salta, una convista a la festividad de Fiesta del Milagro, ¿no? Bien, ahora, comisario Cona, respecto a la reunión que van a mantener, ya ha quedado programada, ¿no? Justamente ya ha quedado en agenda. Sí, así el día jueves nos reunimos con acá los ciudadanos justamente para ahorrar la temática de lo que ellos nos van a plantear. Vamos a hacer un equipo de trabajo interdisciplinario involucrando a varias áreas, ¿no? Tanto de lo que es el área drogas peligrosas, el área investigativa y de lo que es la dependencia de la jurisdicción, como así también otras unidades especiales, ¿no? ¿Para qué? Para abordar la problemática que nos plantea el ciudadano y de ahí nosotros tomamos nota y algunos datos también que es importante el involucramiento del ciudadano, ¿no? ¿Dónde será la reunión? Está previsto en el barrio, en Villa Güemes, justamente, ya acordamos el lugar y la obra, más que nada. Bueno, ¿has quedado en contacto con los jueces? Sí, 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 efectivamente. Y bueno, quedamos a disposición de la ciudadanía y justamente para dar respuesta como servidores públicos, ¿no?